¿Cuáles son los peligros de la obesidad juvenil? Muchas personas subestiman los peligros de la obesidad en los jóvenes, racionalizando que las enfermedades comúnmente asociadas con la obesidad, como las cardiopatías, son bastante raras entre los niños. Sin embargo, en realidad, los niños tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes, problemas de presión arterial y otras enfermedades relacionadas con el peso en comparación con sus compañeros de peso normal. Además, es probable que los niños obesos continúen con los mismos hábitos de vida y sigan siendo obesos que los adultos, lo que aumenta el riesgo de desarrollar problemas de salud. La obesidad juvenil generalmente se mide utilizando el índice de masa corporal, índice de masa corporal, un número que se calcula al dividir el peso del niño en kilogramos por la altura en metros cuadrados. Dado que los niños varones y hembras crecen a ritmos diferentes y se espera que tengan una masa corporal diferente, El índice de masa corporal que se considera normal para los niños depende del sexo y la edad del niño. La medición del índice de masa corporal se compara con los percentiles establecidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, para determinar si el niño es considerado obeso. El CDC califica a los niños con un índice de masa corporal mayor que el percentil 95 como obesos. El porcentaje de niños con sobrepeso y obesos ha aumentado constantemente. Además de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la hipertensión, los niños obesos, también son susceptibles a la apnea del sueño y problemas en las articulaciones o los huesos debido al exceso de peso que debe soportar el cuerpo en crecimiento. Si bien estas enfermedades se asocian con mayor frecuencia a los adultos, los padres o tutores de niños obesos no deben subestimar los riesgos de la obesidad en los jóvenes. Ser obeso en la infancia aumenta las posibilidades de que el niño llegue a la pubertad a una edad más temprana o desarrolle problemas respiratorios como el asma. Incluso si el problema de peso no afecta negativamente al niño, no perder el exceso de peso antes de la edad adulta y cambiar drásticamente los estilos de vida pone a la persona en un riesgo muy alto de desarrollar problemas de salud. Los problemas psicológicos y de autoestima también son mucho más propensos a afectar a las personas que tenían sobrepeso cuando eran niños, probablemente debido a las burlas y el estigma social asociado con la obesidad de los jóvenes. A veces, esta burla y discriminación provienen no sólo de los compañeros, sino también de la familia del niño, lo que lleva a un ambiente hogareño poco saludable. Esto puede hacer que el niño desarrolle inseguridades graves y posiblemente se deprima. Aprender hábitos alimentarios y de ejercicio poco saludables en el hogar puede hacer que el niño con sobrepeso u obesidad desarrolle un trastorno alimentario en un intento de compensar y perder el peso adicional. ¡Gracias! ¡Gracias!